¿Se bajarían el salario? Que los servidores públicos no cobren su sueldo, que nomás vayan por México y por la camiseta para trabajar como se trabajaba antes sin cobrar, así vamos a trabajar, recortes el salario para los directores también, pues claro que sí, tenemos que recortar los que quieran.